Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Y es sobre la renuncia de ocho ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto, declaró que estas bajas se dan porque todavía se pueden ir con todos los haberes de retiro, es decir, con una gran cantidad de dinero. De presentar su renuncia más tarde, no contarán con los mismos beneficios al retirarse. El embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, pide ayuda del gobierno mexicano y a los demás países integrantes de las Naciones Unidas para solicitar el fin del bloqueo económico que Estados Unidos impuso a su país, el cual ha durado más de 60 años. El embajador afirma que este bloqueo es una política cruel y viola los derechos humanos de los cubanos. Los doctores de flores en Pazúchil declaran que este año esta tradicional flor ya no es de primera necesidad entre los compradores, pues las familias prefieren comprar su despensa y si les sobra dinero para adquirirla se la llevan. Agregaron que la venta no está fluyendo como en años pasados, pero esperan que para el primero y dos de noviembre puedan recuperarse. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México. Noticias del Heraldo de México.